...sorpresa de todos, estamos ya ante el duelo esperado, o mejor dicho, un duelo no esperado, un duelo sorprendente, un pique que creció y creció y creció y creció y aquí precisamente suelen a Coliseo y ahora los tenemos finalmente como ellos querían estar, mano a mano en Super Libre, sí señor, el hijo del santo Contra la parca, ¿qué esperas de esto Andrés? Bastantes emociones Víctor y sobre todo veo muchos rostros incrédulos, es una lucha increíble, dos ídolos frente a frente, el hijo del santo contra la parca Dos ídolos que están en este momento dividiendo al público, el público de repente grita parca, parca y ahorita santo, santo, yo escucho a todo mundo La porra técnica está con el hijo del santo, y la porra ruda está por la parca Fíjate que yo no alcanzo a escuchar bien, yo escucho mucho grito Acápate los oídos entonces muchacho Escucho mucha gritadera porque veo, escucho, perdón, ahí va el grito, ahí va el grito, ahí va el grito, va creciendo, va creciendo Eso también, no se entiende bien, parca y santo al mismo tiempo, están divididos Y los dos salen de blanco, fíjate El público está dividido Primera caída, dos referis Víctor, algo poco usuales, mano a mano, dos referis, Cuate Guerrero y Chabelo Es cierto, yo me estaba clavando más en un detalle La máscara ¡Ah! El hijo del santo Siente que la parca está bastante acalorado con la máscara completa y dice para que respires un poco más Y déjate una cosa, en cuanto a los second que están en este momento Sale Tarzan Boy y le pide al hijo del santo la oportunidad de estar en su esquina El hijo del santo lo ha estado reprobando, le dice que se vaya, que se retire de ahí No lo quiere No lo quiere En cambio la parca trae al compañero En cambio la parca, ¿a quién trae? Al compañero idóneo, al antifaz Al antifaz, fíjate, hasta el antifaz le está volteando al hijo del santo Bueno, ¡ay! ¿Qué está haciendo Tarzan Boy? Está haciendo el second del hijo del santo Se enojó el santo, Víctor, está enojado el hijo del santo, ¿para qué te metes? Sí Le está reclamando a Tarzan Boy Sí, le dice que él no lo necesita Que no tiene que hacer nada ahí Que no necesita guajes para flotar No necesita de vejigas para nadar el hijo del santo ¡Ah, caray! Y luego viene también el último guerrero, ¿qué quiere el último guerrero aquí? Apoyar al hijo del santo, pero ¿en qué forma? Está enojado el hijo del santo No entiendo, no entiendo, la porra ruda está con la parca Pues debería estar ahí la gente, la porra, la gente ruda con la parca Y antifaz, que es totalmente técnico Debería estar con el hijo del santo Pues quién sabe, la cuestión es que esto está muy dividido Le pegaron a Richie, Víctor Se llevó a Richie, le encuentro La parca se llevó al Richie El hijo del santo está dominando en lo que va de la primera caída Inclusive ya le rompió la máscara al hijo del... a la parca La parca original que hoy viene de plateado, Víctor Viene de plateado irónicamente la parca Tope sensacional del hijo del santo Lo voltea, le va a echar la buena Se lo va a escabechar con la de a caballo Se rinde la parca Le puso la marca de la casa, Víctor, la de a caballo Y crecibísimo el hijo del santo Yo no sé por qué se dio este pique, la verdad Son dos elementos de mucha clase, de mucha categoría Y de mucha idolatría para con el público El infante principalmente Así que ahora vamos a ver cómo se resuelve esto Por lo pronto la primera caída Se la lleva el hijo del santo Fíjate que en este de la tarde publicó la foto de un niño, Víctor Que trae la máscara de la parca puesta Y la del hijo del santo en las manos Y dice el chamaco Yo me pongo la del que gane ¿Cómo ves? Veletita Ese no pierde Ese es vivillo, el de chiquillo Bueno amigos, termina la primera caída Gana el hijo del santo con la de a caballo Después de haber asestado un tope espectacular desde el todo lo alto Y sigue el castigo para la pica Lo está inclinando el hijo del santo ¿Qué le va a hacer? Lo está acomodando Algo va a hacer el santo Mira lo que le va a hacer contra el esquimero Choque brutal de la cabeza El hijo del santo convertido en un perro de presa Que estrellón le dio la parca contra el poste Ya lo ha visto sangrar Estamos en un intermedio y no parece Está sorprendente esto Porque el hijo del santo aparece en la esquina tradicionalmente técnica Y la parca aparece en la esquina tradicionalmente ruda Y el que está viéndose como un rudo completamente es el hijo del santo Sí, viene como rudo el hijo del santo Mira como lo trae Mira como lo trae Lo va a llevar contra el poste de nuevo Cero y van dos estrellones Criminales para la parca Ahora hay que recordar que es una lucha mano a mano en super libre En super libre, sí No tanto que sea rudo o no el hijo del santo Pero acuérdate que la parca la vez pasada se le fue encima hace 15 días Bueno, le está regresando la misma moneda Sí Es la segunda caída Ya dio el silbatazo Ya lo hizo sonar don José Martínez Garza Estamos en la segunda caída Y sigue la misma tónica el hijo del santo dominando Trepa la parca Y se le va encima el hijo del santo Bueno, ahí lo está prendiendo Con tirantes a los brazos Una especie de tabla marina Lo suelta y lo está castigando el cuello Bueno, el hijo del santo viene en un plan tremendo, aguerrido Veremos a qué hora se recupera la parca Rodillazo La marca De plata Santo, el inolvidable santo don Rodolfo Guzmán Huerta Estaría orgulloso de ver a su hijo Que como rudo, como técnico Es un luchadorazo Pero la parca ya no tarda en reaccionar Aunque lo veo difícil Ya lleva varios rodillazos al rostro que se lleva Veremos, veremos Ahí podría jugarla de a caballo El hijo del santo y sería defectos contundentes No lo hace Lo levanta de la capucha Topetazo Lo hace sangrar más todavía Totalmente ya abierta la frente De la parca Y mira qué castigo que hay a los brazos Y lo tiene prácticamente arqueado La parca podría haberse dominado en dos al hilo Y se alcanza a zafar el momento más oportuno para él Y muy a tiempo Sin embargo, el chico del santo sigue dominando Se escucha grito de la parca ¡Santo! Los gritos están divididos Va contra las cuerdas la parca Y le dan un golpe de antebrazo tremendo en verdad Bueno amigos Así están las cosas Ya va la segunda caída Y no he visto todavía las demostraciones de la parca No he visto que haga algo por su causa Así que vamos a ver cómo se resuelve esto Que sigue dominando de principio a fin El hijo del santo para Beneplácito De aquella afición que le ha seguido por años y años y años Continuando con toda la leyenda de su padre El que está feliz, Víctor, es Chullito Chullito el que se tomó la foto con el hijo del santo la vez pasada José de Jesús de Laderas del Mirador Le desea feliz navidad al santo Y desea que gane para que siga siendo el número uno Según dice el recadito Chullito José de Jesús de Laderas del Mirador Apoyando al hijo del santo Y bueno ya que estamos en los saludos Y mientras la parca sigue siendo azotado Por cada esquina del cuadrilátero Déjame enviar esos saludos para el pequeño Hernán Hernán Cervando Torres Lerma Hernán Cervando Torres Lerma Y malo Hurdes Aguillón Lerma Y también para María Julieta Lerma Cedillo Saludos para ellos Que nos acompañan también continuamente a través de la imagen familiar de Canal 12 Y las cosas siguen igual El hijo del santo dominando Y la parca a sus pies A ver cuánto dura esto Otro rodillazo La parca desaloja el ritmo Va a volar el hijo del santo Se va a lanzar Tope suicida extraordinario Sobre la parca Que contacto hizo eh Porque fue peligrosísimo Entre quijado y cuello ahí Pega la cabeza del hijo del santo Y puede quedar de veras Bastante mal parado a la parca Que de hecho repito En lo que va de la lucha no lo he visto Que pueda tener todavía algo A su favor Inclinando la balanza a su favor No se ha visto En cambio si la condición física está bastante mermada Y aquí ya de rodillas El hijo del santo esperando El momento oportuno para lanzarse desde la tercera cuerda Aquí lo hace Lo sorprende la parca Con el rabillo del ojo Alcanzó a ver venir en el vuelo al hijo del santo Y lo sorprende Y ahora patadas completas de la parca Para el hijo del santo Y escucha El abucheo del público Dices que no había diferencia Ah están lanzando al hijo del santo Fuera del ring Va por él la parca Y ahora lo va a azotar Contra la misma butaca Cuidado que esto se está prendiendo Se emociona todo mundo Como Alberto Ana Yajaira Liliana y Carlos Saludos a todos Señala Rafael Buena La parca está fuera de sí Está devolviéndole al hijo del santo Golpe por golpe Castigo por castigo Bueno Mucha rudeza En este encuentro Colosal El mano a mano del año Super libre Contra las butacas Van a enviar al hijo del santo Lo ablandan con patadas Ahí está Se fue hasta la cuarta fila Que bárbaro Yo creo que aquí están compitiendo En la arena coliseo Por saber Quien lanza al adversario Lo más lejos posible Hemos visto Como han lanzado Algunos luchadores Hasta la tercera o cuarta fila Este fue de verdad Espectacular también La parca ahora está Desquitándose Del hijo del santo Golpeándolo bastante Entre las butacas Golpe por golpe Devolviéndole cada 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 golpe que le dio El hijo del santo Lo trae Y también para acá Es una guerra de nervios Aquí en coliseo La parca está masacrando Al hijo del santo Entre las butacas Lo sigue golpeando Golpeando Para que sangre Como ya frente De la parca Está sangrando Así quiere que también El hijo del santo Lo haga Le empieza a mordisquear La frente Le va a arrasgar la máscara Sin duda Que cuando regresen Al centro del ring Ya van a traer los dos La máscara Totalmente deshecha Si esto ya se preveía Un duelo sangriento Es super libre Ya la parca está sangrando Y con la máscara rota Y yo creo que va a dejar Igual al hijo del santo Estamos en la segunda caída Me pregunto Que hacen los refiles Arriba del ring Víctor Deben de desalojar Y subirlo Te voy a dar una respuesta En mi punto de vista Es que no pueden llegar Ante los luchadores Por toda la gente Que está aquí En la arena coliseo Y obviamente Se ponen de pie Con cubetazo Le pega la parca Al hijo del santo Ahí está la rudeza De la que estábamos hablando Que quien la iba a sacar A flote La parca está utilizando Un artefacto No permitido Hasta con la cubeta Le están dando Al hijo del santo El enmascarado de plata Hay que reconocer Que el hijo del santo Fue el que empezó todo Víctor con rudeza Mira la sangre En el rostro Del hijo del santo Chorreando Es más Te lo puedo decir Que escurre La sangre de la frente Mira nada más Aquí lo sigue golpeando Con el codo Totalmente herido El hijo del santo Y si lo sufrieron Con una vestimenta plateada Con vestimenta plateada Y blanca Ahora está tinta En serio ya Y la parca Da la impresión De ser rudo Con ese desplante Que tuvo De lamer La mano Ensangrentada Y bueno amigos Está colgando Al hijo del santo Del esquinero Esta es rudeza Por parte de la parca Que está recordando Seguramente Sus tiempos de rudo Y mira como trae El hijo del santo Bañado en sangre Como santo cristo Ya parece Esferita mano Y Santa paliza Que le está acomodando La parca Al menos En lo que va De la segunda caída Porque la primera Fue totalmente Para el hijo del santo El público emocionado El público Nervioso Contra las cuerdas La parca Sobre el hijo del santo Ahí está el momento En que están Contra la cuerda El hijo del santo Le quiere romper La máscara Le clava los dedos En lo que son Los orificios Para los ojos Y ya le rompió De un lado Y quiere rasgarla Del otro El hijo del santo Se desvanece Ahí lo tienes Ya inconsciente Y la parca Sigue golpeándolo Todavía Ya Está mejor Prácticamente Desalojando Lo que es el ring Para ver si es posible Que venga un reposo No, no No se ha decretado ¿Verdad? Del final De la segunda caída No, no Fíjate que cayó De bruces El hijo del santo Y derribó Una hilera de butacas Mira Mira la butaca Como está embarrada De sangre Es increíble Esto es dantesco Y la parca No para Lo sigue golpeando Mira como están salpicadas Fíjate como escurren Las butacas En donde no es solamente El recargón Del rostro del luchador Que es donde salpica Cuando salpica Toda la violencia Que los hacen de la parca Y mira mordisqueando Todavía Escenas increíbles Ya la máscara Ya no es blanca Y ándale Responde el hijo del santo Con lo poco que le queda Le da uno, dos, tres La parca Con patadón El hijo del santo Lo lleva contra la butaca Le da un derechazo más Esto se ha prendido En serio Bueno amigos Van a darle la vuelta al ring Esta es la super libre Del año 2001 Que está por concluir La parca Sigue golpeando Al hijo del santo Estamos en la segunda Segunda caída Lo va a trepar El cuadrilátero Y allá va la parca Sobre el hijo del santo Vaya encuentro Vaya lucha La que estamos presenciando Todo mundo de pie Mira esa derribada Preciosa La derribada De la parca Sobre el hijo del santo Veremos que va a hacer La parca Lo está volteando Lo sujeta Le va a dar algo por ahí Unas patadas A la nuca Tremenda Le da un patadón Oye hasta Fitz Se vino a la lucha Tenía años que no regresaba A la arena coliseo Fitz Así Anda por aquí Pedrito también Observando todo lo que está Pasando Quiere subirse Apoyar al hijo del santo No se lo permiten Y empiezan aquí Con una mecedora A darle en serio El público abuchea Porque no sabe la tapatía Pero parece que ahí va Vamos a ver Víctor Ahí está Ahí está la tapatía Ahí está la tapatía Bien aplicada Por la parca No hay nada No hay nada No hay nada Se está escapando El hijo del santo Se le va Se le va Se le va Se le fue No lo pudo rendir Con la tapatía El público abuchea La parca Un gran sector La verdad es que Esto está muy dividido No Esto está De veras Bastante dramático Mira nada más Casi en el centro Casi en el centro De la lona Casi en el centro Casi en el centro Hay un charcotote No más Un poquito más al centro Hay una pastota de sangre Que está por ahí Por ahí Por ahí Se ve por el botín Por ahí Por ahí por el botín Del hijo del santo Está en serio Charcote de sangre Y ha dejado por El hijo del santo Que aquí está siendo dominado Y se agarra de la cuerda No es posible Sabes que le recomendaría Yo al hijo del santo Ya que deje de que venga La cuenta de tres En la segunda En serio Mira el charcotote Mira nada más Cuánta sangre Mira nada más Andresa Observa el charcote de sangre Que hay en el centro Si es increíble Me espanta en serio En la esquina del hijo del santo Toda vez que el hijo del santo Toda vez que Tarzan Boy Fue repudiado por el público Y si te repito La sangre que se está dejando En el ring Es en serio Bastante ya Gana la parca La segunda caída Amigos Después de haber Después de haber preparado El hijo del santo Con una tijera voladora Se lo escabecha Con espaldas planas Aquí lo pide Safari Mira Inclusive Safari les dice Que es demasiada La sangre que está brotando De la frente del hijo del santo Que algo tiene que hacerse Alguien tiene que atender Aquí médicamente esto Porque está bastante abierta Ahí lo está checando Safari Algo debe de pasar En serio No esperábamos que pasara Así tanto dramatismo Si es cierto Que han agarrado Una Un pique tremendo Pero así Para el grado tal Como lo estamos viendo Ha sido tremendo esto Mira la parca Como lleva al hijo del santo A la orilla Ya pitó Don Pepe La tercera caída Esta es la buena Amigos Tercera y definitiva Caída Estrellón al hijo del santo Se han dado Hasta por debajo De la lengua Las vestimentas Eran plateadas Víctor Eran plateadas Sabes que Vamos a una pausa Vamos a una pequeña pausa Regresamos rapidito Para ver si esto Puede componerse un poco En favor de los dos luchadores Porque ha sido mucho El desgaste Regresamos Después de este corte Bueno amigos La verdad que no esperábamos Lo digo hace un momento Hacia ese comentario De que no esperaba yo Que resultara esta lucha Tan tremenda Tan sangrienta Y ahora si Que va una disculpa Para todo nuestro auditorio Pero esto así es La lucha libre No tiene un script No sabemos Que va a pasar hoy Que va a pasar mañana Que va a pasar en tal o cual lucha Y esto todo Que estamos observando En estas fechas En estas fechas decembrinas En estas fechas navideñas Quizá no sería lo apropiado Para presentarlo Pero vaya Es un pique Que trae Es un deporte Muchístico Que tenemos que darle seguimiento Bueno yo creo que el público Tiene última palabra Y es el público de Monterrey El que ha pedido esta batalla Del hijo del santo Contra la parca Ahorita precisamente En un intermedio Estuvieron a punto De seguirse de Coliseo El grito del santo Escucha el grito Del hijo del santo ¿Qué te dije? Eso lo va a levantar Físicamente está caído Pero motivacionalmente Se va a levantar ahorita Con todo su público de pie Vitoriando ese nombre Santo, santo Cual leyenda viviente La parca se ve descontrolado No da crédito A que estén gritando El grito del nombre del santo Así están las cosas Va a volar la parca Y voló Pero no se encontró La humanidad del hijo del santo Se estrelló contra el esquinero Va a poner el hijo del santo ¿Qué va a hacer? Pocas fuerzas tiene Le da un patadón Lo manda al centro del ring Se lanza el hijo del santo Y las penazas perfectas Con las que son sus piernas Alcanza a lanzar a la parca ¿Qué va a hacer el hijo del santo? Puede perder la visibilidad Se va a lanzar en diagonal Se va a ir calibrando el poste Que contacto del hijo del santo Contra la humanidad del parca Vaya Fue espeluznante ¿Por qué? Porque hay poca visibilidad La que tiene el hijo del santo Producto de tanto golpe Así como no Y la máscara rota Sin embargo Tuvo los arrestos Para volar un esplendoroso Tope suicida Rosando el esquinero Super, super Tope del hijo del santo Sobre la parca La cuenta va en nueve El grito del cuate guerrero Se escucha en toda la coliseo Once Y no regresa nadie Vaya encuentro Y mira el gentío Todo el mundo de pie Víctor Manuel Miles y miles Nadie se quiere perder detalle De lo que está pasando De veras Ahora sí que estamos Como esas veces De que estás viendo Una película de terror Y no la quieres ver Pero abres Te tapas los ojos Pero entreabres los dedos Para por ahí observar Por una rendijita Lo que está pasando En la pantalla Aquí estamos Como que nadie quiere ver Pero todo el mundo Se pone de pie ¿Qué pasa? Sube Oye Momento dramático Cuando estaba el grito diecinueve Sube la parca Pero corriendo Oye los gritos de la gente Que lucha en verdad La lucha del año Aquí en Coliseo El hijo del santo Con obra carrana Una Dos Y por poco Por poco Por poco llegaba ¿Quién ganará este encuentro? Difícil predecirlo amigos Ahí está la parca La parca preparando algo No No, no, no Están bastante golpeados Bañados en su propia sangre Qué lucha Tan tremenda La que han desarrollado Y pensar que son técnicos Y que son ídolos Ahí lo tiene otra vez La espalda Contra la lona Y alcanza De una manera u otra Revolviéndose Como gato boca arriba Este sí La parca Como gato boca arriba Estaba pateando 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 Hasta que alcanza Azafarse la madre Del hijo del santo Qué lucha Un recado para Carlos Salud para Carlos Robles Carlos Robles Molar Jorge Robles Molar Salud para ustedes Vuela la parca Aquí se va a lanzar Hace contacto Con el hijo del santo Quedan otra vez los dos Fuera del ring Sí espectacular El tope suicida De la parca Sobre el hijo del santo Amigos Que queda regado Entre las butacas Mira cómo está El hijo del santo Sentado A fuerza Ahí lo dejó La parca Con este super tope De la parca Safari reanimando Al enmascarado de plata Que está agarrando aire La parca Tirado en las tarimas Se incorpora a la parca Apenas les quedan fuerzas Víctor Están desfallecidos Ha sido mucho Mucho el desgaste Ahí va la parca Cuidado Se ve la parca Y levanta las manos Señalando que se es el triunfador Lo sorprende el hijo del santo Qué manera de sorprenderlo Y... Se rinde quién Se rinde o no se rinde No se rinde No se rinde Vaya doblez Que le están haciendo a la columna Por parte del hijo del santo Para la parca Patria Lo sorprende así A la espalda en serio La cavernaria No surtió efecto Pero el hijo del santo Prepara la de a caballo Le toma un brazo Sujeta el otro No se deja la parca Está estirando los brazos No quiere ser dominado Mucha gente se acerca Al cuadrilátero Víctor No les importa Que haya riesgo Quieren ver de cerca La acción Está preparando Está preparando un momento importante Para ver si puede dominarlo Le pega Le está tratando de levantar los brazos Ya lo tiene Lo va a llevar En todo lo alto Aquí se va a impulsar Y va hacia arriba Aquí se puede rendir Este puede ser el momento importante Para la parca Puede aquí ganarse Le va hacia atrás El hijo del santo Y las espaldas planas Son de los dos Cuidado Podía ser un empate Ya a Merito Quedaban tablas Muy parejo el encuentro Lo venció el peso Unos gritan santo Otros gritan parca Es un gritadero Un sorrecedor Aquí en Coliseo La lucha increíble El mano a mano Super libre Más espectacular De los últimos tiempos Falla la parca Le quedan reflejos Al hijo del santo Para quitarse En el momento más oportuno Con unas patadas Excelentes Lanza fuera del rino La parca Va a treparse Primera cuerda Segunda Va hacia la tercera Peligrosamente La parca lo ve de reojo ¡Se lanza! ¡Excelente! De veras ¡Qué bonito vuelo Le dijo el santo Es el tercer lance Que vemos en la noche Por parte de estos dos luchadores Sensacional el vuelo Del hijo del santo Amigos Sobre la parca Están tirados En las tarimas Los referis Están contando Nada para nadie Hay un gentío tremendo Rodeando a los contendientes Sin embargo Miren usted Cómo están ahí Los dos Con el orgullo Por delante Traen mucha condición física Pero ya ha sido mucho El desgaste físico Todavía me llegan comentarios Respecto a aquella fotografía Que salió publicada En el extra mex de la tarde Cuando estoy platicando Con el hijo del santo Y me dice El hijo del santo ¿Sabes qué, Víctor? La parca me cae gordo Si te lo dijo, ¿verdad? Fue ahí que lo demuestre Riva del ring Lo está demostrando Es una lucha Pero no la que estamos viendo Una batalla tremenda Lo que no salió Fue la segunda parte Cuando estoy entrevistando La parca Y la parca me dijo ¿Sabes qué, Víctor? El hijo del santo Ya no lo soporto También O sea que están parejitos Nada para nadie Esto está muy parejo La parca se lo lleva Con espaldas planas Los referis cuentan Una, dos Nada Alcanzan a arquearse Para evitar la contabilidad Aquí va de nuevo Bien amarrado Lo tiene la parca Pero alcanza a darle La voltereta El hijo del santo Cuéntenle, dice Y ahí viene Llega dos Y se alcanza a mover También la parca Para evitar la derrota Saludo, en serio Para la familia Martínez En Escobedo Y allá por el topo, chico La parca Se estrelló Contra el poste Estuvo brutal El estrellón Se lanzó con todo Y va el hijo del santo Sobre él Va el hijo del santo Sobre su presa ¿Qué es lo que pretende El hijo del santo? Algo quiere hacer Están en las alturas Lo va a llevar Hacia la tercera No, lo deja en la segunda Esto puede ser peligroso Para los dos Se paran sobre las cuerdas Qué peligroso es esto ¿Qué van a hacer? Los dos se sujetan Ninguno suelta al otro Van a volar ¿Qué van a hacer? Hacia afuera O hacia adentro Hacia el centro O hacia el exterior Que es lo que va a pasar En este momento Empiezan a golpearse Empiezan a doblarse Se caen sobre las cuerdas Y es un foul Automático Entre los dos Cayeron entre las cuerdas Y los dos se faulean Los dos con las espaldas ¡Ay! ¿Qué está haciendo el cuate? Le está poniendo el cuerpo Encima El del hijo del santo Sobre él El cuate quiere ver Derrotado a la parca El cuate quiere ver Derrotado a la parca Sorprendentemente El cuate dijo En RG la deportiva Quiero que el hijo del santo Sea rudo Como su papá Lo fue 20 años Ah, por eso fue que se motivó Cuidado Aquí lo sorprende La parca El hijo del santo Lo tiene contra la lona La cuenta Llega en dos Nada para nadie ¿Sabes? Para nadie Sí Para la gente de Doblado YMM del Llano Que están también atentos A esta transmisión Cuidado que aquí Ahora sí el hijo del santo Tiene bien amarrado a la parca La tercera llega Ah, llegaba Llegaba, llegaba, llegaba Nada para nadie Mira cómo está Todo el público de pie Esto es increíble Vaya encuentro Que estamos presenciando El hijo del santo Con la parca Los gritos de santo y parca Retumban en toda la coliseo Vamos a ver Caballazo de la parca Se llevan de encuentro A Chabelo el referee Ey, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Un buen golpe a la ingle Y la espalda plana de la parca ¿Qué pasa? Están dominando a la parca Y no le cuentan Ahí está Chabelo Muy lento Y llegó la contabilidad Para que gane el hijo del santo Están descalificando Al hijo del santo Porque faulió a la parca Víctor Manuel Están descalificando Al hijo del santo Mira cómo está surtiendo La parca Le dice el antifaz Que se quite Que esto es entre La parca Y lo está golpeando Bastante Ha ganado la parca Pero por descalificación Ándale Ahora se prende El hijo del santo Vaya azota Ey, ¿qué pasa aquí? Llega el último guerrero Contra el antifaz Que estaba golpeando Al hijo del santo Llega también Tarzan Boy Sobre el antifaz Y ahora esto se vuelve En serio Una hecatombe Se va por allá También ya safari El hijo del santo Se va cargado en hombros Sale cual triunfador Aunque lo hayan despojado Del éxito Se va el hijo del santo Entre aplausos El público le reconoce La capacidad y calidad Y acá arriba del ring Están pateando A la parca Y al antifaz Los que quieren El duelo Del mano a mano O mejor dicho Que quieren el duelo Por el campeonato mundial Los que quieren El campeonato mundial De parejas Un Tarzan Boy Último guerrero El hijo del santo Se lava las manos Con sangre y se va Si sabes que Se me figuran estos dos Aparte que andan de negro Los buitres de la película Aquella El libro de la selva Cuando andaban rondando Por ahí Para ver si caía Alguna presa Esperaron que quedaran Derrotados aquí Y se dejan venir Para pedir el reto De campeonato mundial Bueno amigos Pues vamos a ver Que pasa Si se da en un momento dado Este duelo Por el campeonato mundial De parejas Que tienen antifaz Y la parca Contra el último guerrero Y Tarzan Boy Ya veremos Si pasa esto Más adelante Por lo pronto No me quiero despedir Sin mandarle el saludo Al hombre que está pendiente De todo lo que se necesite Para que los luchadores Sigan actuando Como lo es Pepe Olmos Un deseo de Que en estas fechas Navideñas Desenviar Que todo Que todo el amante De la lucha libre Tenga un excelente año Del 2002 Y Pepe Olmos Es uno de los hombres A los cuales queremos Desearle Afectuosamente Como a todos ustedes Amigos que nos acompañan Uno De los mejores Si no es que el mejor El próximo año Del 2002 Que está por llegar Andrés Si, si, si Me uno a esos deseos Amigos Feliz año nuevo Feliz año 2002 Sin embargo El 2001 Aún no termina Y hay presagio De tormenta Aquí en Coliseo Hay presagio De ver una batalla Por el campeonato mundial De parejas Pero por lo pronto Víctor Ha causado impacto La batalla de la parca Contra el hijo del santo Se han destrozado Va a dejar mucho comentario Para el fin de año Pero Si se da el campeonato mundial La lucha por el campeonato mundial Será un platillo Para nuestros amigos De Canal 12 Para recibir el año 2002 Así es, así es Una vez más Un abrazo para todos ustedes Feliz año nuevo Bueno pues A nombre De todos nuestros compañeros Del staff Que han estado En esta noche Y muchos de ellos A lo largo de todo el año José Jerezano Fernando Gómez Jorge El Coco Rodríguez Luis Oyer Vides Lauro De La Garza Carlos Rodríguez En el audio Rodolfo Delgado En esta ocasión Acompañándonos Y por supuesto También Juan Tequila Pancho Trujillo Nos despedimos Andrés Pérez Ustaita Diciéndole que hemos visto La lucha del año La parca gana Por descalificación Al hijo del santo Su servidor y amigo Víctor Manuel Hernández Deseándoles Un feliz año Del 2002 Pásalo bien Quiero decir Diceéndole que no Pásalo bien